City Banamex trae para ti, música latina, Reels Beat, 6 y 7 de mayo, Grupo Firme, 6 y 7 de mayo, Los Tigres del Norte, 20, 21 y 22 de mayo, Duki, 27 de mayo, Maluma, presentado por City Banamex, 10 y 11 de junio. Con tus tarjetas City Banamex, disfruta de 3, 6 y 9 meses sin intereses. Boletos en taquilla y Ticketmaster.